¿Qué tal familia? Como podrán ver, últimamente el chepe mitote se está retacando de puras pizzas. Según él se quiere vestir con porte italiano pero lo único que tiene de italiano son las pizzas que le mandan. He estado notando que sus videos chafas ya no llegan al millón de vistas por la simple razón que ya no ha causado mitotes contra artistas famosos. Ahora tiene que tomar medidas drásticas para seguir llamando la atención, pero sin que le afecte tanto para no perder más borregotas. Chepe Chepe se hace el indignado cada que le llega una pizza y no la piensa en ponerse a actuar con su carota de víctima cuadrada arrastrada. Pero como quien dice, el cántaro va al agua hasta que se rompe. De tanto mitote, tenía que cometer un error y lo cometió. Su error fue haber enfocado la cámara al recibo de donde ordenaron las pizzas. Les muestro. Vaya vaya, era de esperarse. Ella solo cumple órdenes de su amo y por lo visto, Carlita hace más caso que el mismo Balto, mascota del pitufo de Chepe. Oye, aquí había, ya no hay. Mira cómo me dejó el baltera. Mira cómo me dejó el baltera. Me rompió todo eso, estaba lleno, todo estaba tapado bien bonito de plantas, ¿eh? Todo esto. Quebró, mira. Mira los árboles, mira los rosales. Todo quebró. A Carlita ya se le está pegando lo torres, que quizá en un futuro sea oficialmente una torres, ya que la tía Carrie se derrite por el pumba, pero pumba se derrite por Carlita la timoncita huerfanita. No más mírenle la cara de borreguita lechera a tía Carrie, los ojos de pipisca brillante que le avienta a su padrote el pumba marihuana. Volviendo al tema, es lógico que el mismo se está ordenando las pizzas, o más bien, sus lombricitas las ordenan por él. El mismo lo dijo, de cada video gana como 5 mil dólares o más. No se extrañen que todos los días se ordene una pizza por día, ya que su música chafa no le va a alcanzar para el pago de la casa y del carro. Chepe, para el mitote sí tiene el motor bien alterado, tanto que hizo que la agente de bienes y raíces diera la cara por él, para seguir mintiéndole a la gente. Cuando una persona compra una casa al rodado, se puede cerrar rápido. Tan fácil que es enseñar el título con su nombre de casa y carro, pero prefiere pagar para seguir con una farsa. Si pudo enseñar lo que tiene en su mochila mugrosa, ¿por qué no enseña el título de la casa? Ya que todo le gusta presumir, ¿por qué eso no lo presume? ¿Por qué es un vil mentiroso méndigo botijón charlatán pitufo? Para esto lo traigo. Nada más, no le hago mal a nadie. Cargo dinero. ¿Por qué cargo dinero? ¿Por qué diario? Estoy comprando cosas para la casa. Estoy comprando esto, estoy comprando esto. Está comprando esto, está comprando el otro, está comprando más celulares para marcarle a la pizza. Está comprando gente que mienta por él. Pero en fin, ya se sabe quién le encarga las pizzas. Una mentira lleva a otra, esperemos con cuál otra mentira va a salir este pitufo patas de tronquito podado. Es todo mi gente. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Aquí les dejo donde tía Kari afirma quién es su mero padrote de las dos huerfanitas. ¿Quién es su padre y tía Kari? Diles. ¿De mérito? Diles bien. Sí, José Torres es el mero padrote de las dos huerfanitas. Voy a empedar a la tía Kari y a Carlita y las voy a aventar a la alberca en puro bikini. Voy a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!